Oración de la noche de hoy jueves 9 de noviembre del 2023 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, agradezco tu constante presencia en este nuevo día que culmina. Gracias por las innumerables bendiciones recibidas a lo largo de esta jornada y por el cuidado que me brindas mientras descanso, preparándome para el día de mañana. Fortalece mi corazón para que en mi debilidad encuentres sustento en tu firmeza infinita. Permíteme entregar mi vida por aquellos a quienes amo y manifestar tu poder sobre mí, guiándome con tu amorosa protección. Señor mío, mi Salvador, instruyeme para no apartarme de tu camino y poder servirte con cada una de mis acciones. Tu amor es grande y tu misericordia inmensa. Ayúdame a sentir tu presencia, inspirándome a la fuerza y el ánimo necesario para seguir adelante. Te pido que tu amor y guía sean mi motor para alcanzar mis sueños, evitando distraerme con las malas compañías. Permíteme escuchar tu palabra que ilumina mi camino y llena mi vida de significado. Hazme sentir tu protección y cuidado, mostrándome que nunca me dejas solo. Sé mi compañía en esta noche, dándome la seguridad de tu presencia, no solo en mi vida, sino también en la vida de quienes amo. Quiero vivir sin altaduras, con un corazón sano y gozar todas las cosas que me das. Gracias por los hermosos colores de tu cielo, la fresca brisa de la noche y la tranquilidad del silencio que me permiten sentir tu amor. En esta noche, sé mi guardián, mi protector y permíteme descansar confiado en que siempre intervienes para el bien de aquellos que te aman. Mi Dios, sé que cuidas de mí y por eso descanso en paz, confiando en tu amor eterno. Señor, te amo y confío en ti. Te pido que tu diestra descanse sobre mí, reconstruyendo mi ser y permitiéndome un descanso tranquilo. Gracias por darme este hogar, por darme esta vida. Gracias por darme un cobijo para descansar del cansancio de la vida. Te pido que me des capacidad para no desanimarme, que haya fuerza en mi corazón para no desfallecer ante tantos obstáculos. Sé que tú me llenas de muchas capacidades. Me has creado con talentos, los cuales debo cultivar y poner al servicio de los demás. Mi Dios, en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues eres el sentinela de mis noches y el guardián de mis sueños. Amén. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el momento y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22 versículo 37 a 39. Deja ir todas tus preocupaciones y permítete descansar, sabiendo que todo se resolverá en su tiempo. Amado Señor, nuestro día casi termina y nos encontramos arrodillados ante ti, bendito Padre, tanto nuestras hermanas y hermanos en Cristo. Te agradecemos por todas y cada una de las bendiciones que nos has dado, por nuestro hogar, nuestro alimento, por nuestra familia Señor, por nuestra salud. Son tantas las cosas que recibimos de ti a diario y no te agradecemos. Por eso en este momento levantamos nuestra cabeza y te pedimos perdón Señor. Perdón por pecar tantas veces que lo hemos olvidado. Perdón Señor. Mi nombre es Antonio y eso es oración para Dios. Hasta pronto que Dios te bendiga y te proteja. Perdón Señor. Y gracias por no ser tan buenos como tú quisieras. Amén. Gracias por acompañarme a realizar esta oración. Mi querido hermano y hermana en Jesucristo, si te ha gustado esta oración, me ayudó mucho y me bendices si la compartes. Le das una manita arriba y me dejas un comentario escribiendo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí?